Radio 13 Televisión con André Marín, Editorial. Radio 13 Amigos de Radio 13, un placer saludarles. Bastante turbulento lo que está pasando en el fútbol mexicano. Es más que increíble que al Toluca le metan seis goles en su cancha. Una vergüenza, una terrible humillación. Qué bueno que el señor Marini dio un paso al frente y presentó su renuncia como técnico del Pachuca porque la situación ya era insoportable. Diego Coca, cuatro dirigidos, cuatro perdidos. El domingo juegan Toluca contra Santos. Toluca llega con cinco derrotas, Santos llega con cinco derrotas. Está muy turbulento todo esto del campeonato mexicano, pero hay partidos muy atractivos también la próxima jornada. Tenemos el clásico tapatío entre Chivas y Atlas. Tenemos a la América recibiendo al Cruz Azul. Tenemos el partido del Morbo entre Santos y el equipo del Toluca. Y el más atractivo de todos, el uno contra el dos de la tabla porque Monarca recibe a los Pumas de la Universidad. Monarca es dos, los Pumas son uno. Así que se está poniendo interesante eso y también el asunto del descenso. El Necaxa cada semana va cortando la distancia con el Querétaro. Hoy son solamente tres puntos de diferencia y yo creo que nos vamos a ir hasta la jornada 17 para conocer al equipo que pierde la categoría. Se calienta, se empieza a calentar y en serio el campeonato mexicano de primera división. Un fuerte abrazo.